Salom, Perashat Vahera, esta semana a gente lee Perashat Vahera. Conta el escritor israelense Kobi Levi. Tiene un alfayate, en los años 80, llamado Moshe Trabelsi. Moshe Trabelsi, que era originario de Tunisia, era un pequeño alfayate y era conocido como un alfayate muy bueno. Y el gente, incluso en el barrio donde él moraba, que eran personas simples, en la hora de comprar un terno, ellos se esforzaban de hacerlo con este Moshe Trabelsi. ¿Por qué? Porque un alfayate no es la misma cosa que una confección. ¡Papapá! Esa medida, muy buena. Y él no faltaba para lanzar para él. Y Baruch Hashem, nos últimos años, el pessoal percebe que en la loja donde él atendía, de repente, en la punta de la loja, tenía sacolas, 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 cheias de garrafas vacías. Como aquellas garrafas que juntan para reciclar. Y nadie entendía el porqué, ¿cierto? En Israel, se lleva garrafas vacías y se ganan algunos centavos por cada garrafa vacía. ¿Mas para qué él juntaba esas garrafas? Falta para lanzar para él. Él estaba muy bien. Un día, Moshe Trabelsi, este es nuestro alfayate, él va de su amigo y conocido, Yitzhak, que tenía una perua, y dice para él, ¡olha, Yitzhak, hoy es quinta-feira, yo necesito pegar esa perua, que necesito que usted me lleve hasta la loja, pegar las sacolas de garrafas y dejar debajo de mi casa. Yitzhak dice, ¡olha, yo no puedo cargar, pero usted, Yitzhak, tiene que hacer ese favor para mí, es urgente, mi perua, dice Moshe, está en el concerto, yo no puedo hacer esto hoy con mi perua, yo necesito de su perua, y así insistió para él, hasta que Yitzhak concordó con él. ¡Muito bueno! Yitzhak aproveitó la oportunidad y preguntó para él, me dice una cosa, Moshe, ¿para qué usted junta esas garrafas? ¿Cuál es la necesidad de eso? Falta para lanzar para usted. Moshe, en el primer instante, no respondió, cuando terminaron de descer todas las sacolas cheias de garrafas, debajo del prédio de él, él dice, ¡Yitzhak, ven aquí, senta aquí en el banco conmigo, yo voy a contar para usted! Há 30 años atrás, nos hicimos aliar de Tunisia, dice, con nuestro padre. Y a gente en Tunisia, mi padre era una persona doente, que adoeceu, joven, y mi mamá, ella estaba solo atarefada con la familia, y nos hicimos diez hermanos, y faltaba dinero constantemente dentro de nuestra casa. Y cuando yo digo para usted que faltaba dinero, significa que no tenía mismo lo que comer, muchas veces no tenía lo que comer. A fome era una visita constante en nuestra casa. De repente, un bello día, y a gente está en Tunisia, un bello día, pasa en nuestra frente a carruaje del yudi más rico de la región. Y él para, ordena para, ¿cómo se dice? Y él llama a gente, que a gente estaba en la puerta de casa, brincando, claro, con ropas no adecuadas, ¿certo? pequeñas, rasgadas ya, algunos de mis hermanos hasta descalzos, y él da un envelope para mí, o para uno de mis hermanos, y él dice, entrega eso para su padre. Este hombre, yo no sé, desde que era pequeño, yo no sé cuánto dinero tenía, pero a partir de ese momento, no faltó comida, y no faltó nada en nuestra casa. Y durante muchos, muchos años, este hombre, de alguna forma o otra, traía un envelope para casa y entregaba para mi padre. Y así pasaron los años. Un año antes de a gente hacer aliá para él y Israel, para el Estado de Israel, un año antes, este hombre, que era muy rico, que él salvó a gente, y durante muchos años, de manera respetuosa, dio sustento para nosotros. Muy bien. Continúa Moshe Travizzi, o alfayate, contando para Yitzchak, y dice lo siguiente, hace tres años atrás, llega un rapaz, un abrach, joven, rabino, él llega a mi almohada, para hacer algunos concertos, algunas causas, y cuando le pregunto para el nombre, él dice para mí, que él se llama Shimon Janach. Y cuando le dice el nombre, yo pregunté para él, ¿Vocé tiene alguna cosa a ver con Albert Janach? Dice, yo soy el neto de Albert Janach, yo no conocí él, mi padre es Hermond Janach, y yo soy Shimon Janach, que mora aquí en Israel. Entonces pregunta al alfayate para Shimon, ¿Y cómo va eso a Panasá? Olha, mi panasá no es muy buena, está un poco difícil, yo estoy intentando arranjar alguna cosa para hacer fuera de los horarios de mis estudios, alguna cosa que no atrapalhe mucho. Y ahí, en este momento, cuenta al alfayate para Yitzchak, y dice para él, olha, en este momento, acendeu mi lámpara. Dice, yo tengo que hacer alguna cosa por este rapaz. Pensa, Moshe, pensa, yo dice para mí. Hasta que se me ocurrió esta idea. Y yo fui de todos los kiosques y lanchonetes y restaurantes aquí en la región y combinei con ellos que semanalmente yo paso a buscar las garrafas o diariamente, yo paso al fin del día, yo paso a buscar las garrafas y yo dejo en mi almohada. Y en la quinta-feira, yo llevo todos para mi almohada, para mi almohada, yo separo los tipos diferentes de garrafas, vidro, pecho, grande, pequeño, etc. Y en el domingo llega este Shimon Janach, neto de Albert Janach, y él lleva todo esto y él ganha un buen dinero por todas estas garrafas semanalmente y esto está ayudando a él. Y dice Shimon, perdón, dice Moshe Travesi para el alfaiate, es lo mínimo que puedo hacer por esto y yo digo que tanto nos da. Esta cualidad de akarat atof, saber reconocer el bien que otra persona te hizo, es una cualidad extremamente importante dentro del judaísmo. Alguien te hizo un favor alguna vez? Você es devedor. Você es devedor. ¿Dónde nos encontramos esto? La primera vez que a gente encontra esto en la Torah, en la peraixada de nuestra semana. Las primeras tres pragas dan sangue. Tzfardea, Hans, Kinim, Piolios, Hashem dice para Moshe, Moshe fala para Arón pegar a vara y bater en el río que vire sangre. Fala para Arón bater en el río y que salgan las rías. Fala para Arón bater en la tierra y que vire la tierra Piolios. ¿Y por qué Moshe dice en Rahamim? ¿Por qué Moshe no hizo eso como las otras siete pragas que Moshe hizo? Porque Moshe debía agradecimiento a agua y la tierra. A agua porque salvó cuando Amai colocó en la cesta y la tierra porque se abrió en la hora que tuvo que enterrar el egipcio que le mató cuando estaba batiendo un judeo que le mató el egipcio y la tierra se abrió para enterrarlo. Y esas dos cosas que tanto agua hizo para bien como él. Tanto la tierra hizo bien para él Moshe no podía ser más agradecido y transformarlos en praga que de fato es un sofrimiento para el propio mineral y por eso Hashem dice para Moshe y apesar que aquí el mineral no tiene sentimientos de recibir si 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 con usted, no importa si es un ser humano o si es un mineral o si es un vegetal, usted debe el agradecimiento para eso que te hizo un bien, para aquello que te hizo un bien y por eso que Hashem enseñó para Moshe, este enseñamiento de Prachá, Moshe dice, si hay Kharatotov, si noешь a Zerón ni la segunda de Et normalmente sin Tzvardeah ni la tercera de Kirim ser un sujeto muy agradecido es una cualidad noble dentro de Amisrael y es una obligación de ser bien agradecido y empieza todo esto dentro de casa, usted es bien agradecido con su esposa, usted es un esposo y bien agradecido con su marido su hijo tiene una buena nota usted tiene que ser agradecido con él también y así sucesivamente a gente a gente hace un mundo que a gente siempre depende de los otros entonces tenemos que ser bien agradecido con aquellas otras personas y tener esa nobreza de carácter Shabbat Shalom Shabbat Shalom